Cuéntenos, alcalde, cuáles son las circunstancias de este viaje y cuáles son los últimos antecedentes que usted maneja. Bueno, la noticia llegó a Tirúa hace poco y nosotros vamos camino hacia el lugar. Complicado. ¿Quiénes viajaban, alcalde, al interior de este microbus y en qué función iban ellos? Eran gente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Tirúa, junto con los abuelitos que trabajan con la salud intercultural de nuestra comuna. Iban en un intercambio con la comunidad de Lonquimay, de la zona de Cordillera, un intercambio cultural que hicieron y venían de regreso lo que sabemos ahora. Efectivamente, la gente son todas de Tirúa las que nosotros sabemos que están en el accidente. ¿Iban 45 personas a bordo, tal como se ha especulado hasta ahora o no? Claro, iban alrededor de 45 personas. En este momento, como es todo de emergencia, no tengo yo la información en detalle, pero estamos en camino hacia el lugar. Yo, en un rato más, espero tener más información completa de la tragedia que estamos viviendo. Alcalde, ¿y usted tiene la certeza de que la cantidad de pasajeros, los 45 funcionarios, eran el número indicado para ir en ese bus? Porque por las imágenes que nos llegan, se ve un bus bastante precario. Es que, miren, nosotros vamos en camino para allá. No son todos funcionarios de salud, son gente que trabajaba con nosotros de la salud intercultural. Así que yo quiero ser súper cuidadoso en decir lo que estoy diciendo, porque no conozco el lugar ni las circunstancias que se dieron que voy en camino. No se imagina usted cómo hoy de angustiados van familias directas, van a... Toda gente conocida nuestra, que vamos a tratar de tener la mayor información posible. Alcalde, ¿y en este bus, en este viaje que ha sido organizado por la Municipalidad de Tirúa, viajaban solamente adultos o también es posible que hayan viajado niños al interior? Sí, para adultos eran. En principio son todos adultos los que iban ahí. Alcalde, ¿y cuándo habría comenzado este viaje que usted dice que iban o habían visitado las comunidades de Lonquimay para un intercambio cultural? Ellos habían salido hoy día mismo desde Tirúa, ¿o no? No, desde ayer que andan, desde allí andan para allá, así que hoy día me vienen regresando ya. Ya, ¿y van funcionarios de municipales también al interior del bus? Sí, sí, sí. ¿Usted se está desplazando para allá, alcalde? Yo voy a cerca de una hora más, estoy en el lugar, voy camino, naturalmente cuando supe la tragedia, inmediatamente me moví hacia el lugar. Ya, pero usted estaba al tanto de este viaje, usted mismo había contratado el bus, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí, el Departamento de Salud lo contrató. Alcalde, le agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros, comprendemos también su estado anímico y en un ratito más, por supuesto, cuando haya más antecedentes, retomamos el contacto para tener más antecedentes y ojalá que se reduzca esta cantidad de personas lesionadas graves que ha dado hasta ahora, se manifiesta con siete personas. Bueno, saludo. Gracias.